Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy veremos una información la cual ha saltado los medios de manera relevante porque el autor de la información es el ex directivo creador de la primera Xbox, el señor Ed Frys. Un señor el cual ha dado una opinión, quiero dejarlo bien claro, él ha dado su opinión, lo que pasa es que como es una persona importante dentro del mundo de los videojuegos porque es uno de los creadores de la primera Xbox y estaba dentro de la compañía de Microsoft, pues evidentemente la opinión de este señor ha hecho mucho ruido. Pero repito, esto es una opinión, la cual tú en la caja de comentarios puedes o no compartir. Yo de hecho en este vídeo ya adelanto en el primer minuto que no comparto esta opinión, yo no creo que esto sea el tema de Xbox Game Pass tan negativo para la industria como este señor lo plantea porque creo que en la comparación que él hace, que él compara Xbox Game Pass con el tema de Spotify, técnicamente creo que se equivoca y explicaré los motivos por los cuales yo creo que el argumento de este señor tiene algunas carencias. Pero oye, todas las opiniones son respetables y veremos lo que él dice. Como podéis ver aquí, la información dice lo siguiente, el ex ejecutivo de Xbox, el señor Ed Frys, dice que está asustado por el impacto potencial del Game Pass dentro de la industria y lo compara con el tema de las canciones en Spotify, el cual, el fenómeno de Spotify, consiguió que la gente ya no comprara canciones, ¿ok? Muy bien. Esta es la reflexión de este señor, yo he ido a ver las declaraciones del mismo, unas declaraciones que están en este podcast, un podcast el cual, como vais a poder ver aquí en pantalla, está subido a la plataforma de YouTube, ¿ok? Y os lo dejaré en la caja de descripción, el podcast se llama Xbox Expansion Pass 132 y está subido al canal de Xbox Expansion Pass, ¿ok? Muy bien, este es el canal, aquí está el entrevistador y este es el entrevistado, el señor Ed Frys. Muy bien, el señor Ed Frys durante una hora cuarenta y ocho minutos habla de todo, aquí lo tenéis hablando, ¿vale? No os voy a poner toda la grabación de todo lo que dice, sino que me voy a ir a los momentos más, entre comillas, importantes, que son los siguientes, según lo que este señor ha dicho, y esto son palabras textuales dentro de sus declaraciones, dice lo siguiente, lo único que están haciendo con Xbox Game Pass, desde Microsoft es ponerme nervioso, el Game Pass me asusta porque hay algo parecido en el mercado llamado Spotify que fue creado con el negocio de la música, según el señor Ed Frys, cuando Spotify despegó, destruyó el negocio de la música literalmente y redujo a la mitad de los ingresos anuales del negocio, según lo que él dice, la gente compra canciones en el iPhone y, en este caso, con una aplicación de servicio de suscripción, la gente dejará de comprar canciones porque ya técnicamente no hace falta con los diferentes servicios de suscripción, hablando, por ejemplo, de lo que tiene de Apple Music a Apple, ¿ok? Según lo que dice él, así que debemos tener cuidado de no crear el mismo sistema de negocio en los videojuegos, estos mercados son más frágiles de lo que la gente cree, vi como la industria de los videojuegos se destruía a sí misma en principios de los 80, vi como el negocio del software educativo se destruía a sí mismo a mediados de los 90, y literalmente destruyeron un mercado multimillonario en pocos años. Así que el Game Pass me pone nervioso. Como cliente me encanta, me encanta Spotify también como cliente, tengo todas las canciones que siempre querría. Es una gran oferta para el cliente, pero no es necesariamente buena para la industria, ¿ok? Fijaros lo que dice Ed Frys. Ed Frys dice, como negocio para la industria creo que no es bueno, como producto para la gente creo que es maravilloso. Esto lo hemos hablado muchas veces en el canal, yo he dicho muchas veces que el sistema de Xbox Game Pass para el usuario es muy ventajoso porque tiene la opción de jugar a muchos juegos, al igual que otros servicios como Spotify, puedes escuchar el tema de la música. Ahora bien, el planteamiento de este señor al respecto de cómo la industria puede verse afectada por tener juegos los cuales en vez de comprarlos los puedas jugar en una suscripción es lo que él dice que le pone nervioso. Evidentemente esta es una opinión la cual hay que respetar porque encima es una persona que estaba dentro de Xbox. Ahora bien, esto tú como usuario puedes aceptarlo y compartirlo o puedes estar completamente en desacuerdo, ¿ok? Entonces yo como tengo un canal el cual también puedo dar mi opinión porque esta es la opinión de este señor voy a dar mi opinión al respecto de esto, que es para lo que vosotros venís. Muy bien, ¿qué es lo que opino yo? Comparar Spotify con el tema de Game Pass o comparar el tema de Apple Music con el tema de Game Pass no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuántas canciones puedes oír tú a lo largo del día? 200, 300, ¿verdad? Si quieres puedes escucharte del tirón en una hora, si duran 3 minutos, pues échale. Por lo menos 20 o 30 canciones. En cambio, ¿videojuegos al día cuántos puedes jugar? En 20 o 30 minutos juegas a un videojuego. Entonces la teoría de la comparativa con Spotify se entiende por qué es, porque es un servicio de suscripción, pero en la base de ese servicio de suscripción técnicamente no es igual. ¿A qué se equipara más el Xbox Game Pass? Se equipara más a Netflix y se equipara más también al tema de los libros, los Kindle, los e-books. ¿Por qué? Porque tú puedes leer tu libro, pero hasta que no te acabas el libro no juegas o no te lees otro libro o no te puedes estar leyendo 20 libros a la vez. Al igual que no puedes estar jugando a 20 juegos a la vez. ¿Ok? Normalmente cuando alguien juega un videojuego juega unas cuantas horas al día y el día tiene horas limitadas. Las cuales tenemos que dividir entre ir a trabajar o estudiar, dependiendo si estudias o trabajas, o incluso trabajas y estudias. ¿Ok? Si tienes familia con los niños y luego ya 8 horas como mínimo para dormir, vamos a ponerle. Con lo cual, de 24 horas que tienes el día, si 8 horas estudias o trabajas, 8 horas duermes. Te quedas 8 horas, las cuales tienes que comer por lo menos una o dos veces al día. Y tienes que tener unas horas libres, aparte de las que juegas a videojuegos. Con lo cual tienes un par de horas al día. Y claro, en Spotify tú puedes escuchar durante un par de horas al día muchas canciones. ¿Vale? En cambio, en el Game Pass puedes escuchar pocas canciones. En este caso puedes jugar pocos juegos. Porque técnicamente no puedes jugar lo mismo porque no dura lo mismo. Al igual que tu tiempo, cuando tú puedas estar jugando a Xbox Game Pass, se divide entre escuchar canciones con Spotify o ver películas en Netflix o en otras plataformas. Con lo cual, el tiempo para jugar videojuegos es reducido y acabas jugando a un número determinado de juegos muy pequeño. A donde me quiero llevar la conversación es a lo siguiente. Xbox Game Pass, desde el punto de vista de los desarrolladores, no es un negocio negativo, sino todo lo contrario. ¿De acuerdo? Xbox Game Pass para el desarrollador, que es la industria, porque al final cuando el señor habla de la industria, el desarrollador es parte de la industria. La industria sería todo y el desarrollador forma parte de la industria. Los desarrolladores tienen ventajas por estar dentro del Xbox Game Pass. Primero, que Xbox les pague por estar ahí. Con lo cual, para un desarrollador, esto no va a ser negativo. De hecho, hay noticias de esto alrededor de los medios, los cuales hablan de lo siguiente. Xbox Game Pass, como podéis ver aquí, esta es una noticia de las últimas horas, es un salvavidas para los desarrolladores más pequeños, según dice Mike Rose, debido a que este señor cobra, desde el día uno, por meter el videojuego, los costes de desarrollo del mismo. Como podéis ver aquí, Game Pass garantiza el éxito de docenas de desarrolladores cada mes, pagándoles todos sus costes de desarrollo y algo más el día uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Como podéis ver, el Xbox Game Pass para la industria no es el demonio, porque técnicamente haya desarrolladores que les ayudan. ¿Habrá otros desarrolladores que no estén contentos por estar dentro del Game Pass? Sí, seguro. Ya hemos visto alguno en el pasado que ha dicho esto. Pero el Xbox Game Pass no es el demonio. ¿Vale? Para que me entendáis. ¿Ok? Entonces, dentro de esta discusión, tenemos que analizar que Xbox Game Pass como servicio no es un servicio exclusivo. Es un servicio complementario. Y me explico. Cuando el señor Eckfries habla de el tema de la música, se lo cargó todo Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera, por ahí yo no le voy a quitar razón desde el punto de vista de cómo hemos cambiado nuestros hábitos de consumir. Pero como bien sabemos, la industria ha seguido adelante, ¿de acuerdo? Cambiando los formatos. En vez de comprarte un álbum con 20 canciones, ahora te compras las canciones sueltas. O si no te compras las canciones sueltas, ahora ya te puedes escuchar las canciones en estas plataformas. Y estos artistas cobran de esas reproducciones. Al igual que en el Xbox Game Pass, en vez de comprarte el videojuego, los artistas, que son los autores, los desarrolladores, cobran porque juegues al videojuego. Pero el servicio de Xbox Game Pass no es excluyente, sino complementario. ¿Por qué? Porque tú el videojuego, técnicamente lo puedes comprar, porque Xbox no te dice, oye, no lo puedes comprar, Xbox lo mete en el servicio y tú, fuera parte, lo puedes comprar. Y no solamente lo puedes comprar en Xbox, lo puedes comprar en PC, lo puedes comprar en PlayStation. Y el servicio de Xbox Game Pass, que está pensado para usuarios de PC y de Xbox, como no está en PlayStation, pues técnicamente el mercado, todo ello, y no está en Nintendo, todo el mercado no se ve afectado. ¿Ok? Por el tema del Xbox Game Pass. Otra cosa es que el resto de compañías haga su modelo de Xbox Game Pass. Pero, como bien sabemos, PlayStation no lo va a hacer y Nintendo, como todo el mundo entiende, no tiene intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque técnicamente no es su modelo de negocio. ¿Ok? Entonces, como el modelo de Game Pass en Xbox no es excluyente, sino complementario, porque no te obligan a tener el servicio de Game Pass, tú esos juegos los puedes comprar por tu cuenta, técnicamente no es tan malo como este señor, desde su reflexión, hace ver. ¿Ok? Porque tú puedes comprarte el juego. Tú te puedes comprar el Forza Horizon 5, tú te puedes comprar el Flight Simulator, tú te puedes comprar todos los juegos que han salido en el Xbox Game Pass, como el Tunic, etcétera, etcétera, en la plataforma de Xbox, en PC e incluso en otras. ¿Ok? Con lo cual, lo que es toda la industria no se ve afectada. Solamente la parte de la industria que consume juegos en Xbox se podría ver afectada si los jugadores de Xbox no compraran esos juegos. ¿Vale? Entonces, ¿para quién es más problemático esto del Xbox Game Pass? Si hemos dicho que para los usuarios, oye, tener juegos ahí que te metan en la suscripción, como yo ya he expresado mil veces, es algo que se paga solo, porque al fin y al cabo los juegos que te meten por lo que tú pagas al mes es bastante interesante por el precio que te dan. Y luego vemos que hay desarrolladores los cuales, como bien dice este señor a través de redes sociales, Mike Rose, como podéis ver aquí, el Game Pass garantiza el éxito de muchos proyectos porque Xbox les paga. ¿De acuerdo? Tenemos la versión del usuario, la versión de algunos desarrolladores, luego tenemos juegos salvados en la plataforma de Xbox, como el Marvel, todos los de Marvel que han llegado últimamente, el Guardianes de la Galaxia, el último que se me viene a la cabeza, juegos que evidentemente fracasaron en ventas y se han metido aquí, la gente ha podido jugar y Square Enix ha cobrado por ello. Con lo cual, ahí, Xbox le está lanzando un salvavidas a Square Enix para que gane pasta de los usuarios de Xbox que quieran pagar el servicio. ¿De acuerdo? Porque evidentemente le han pagado mucho dinero. Esto no lo digo yo, todo el mundo lo entiende. Evidentemente, Xbox Game Pass como servicio no es tan malo como nos lo pintan para la industria. ¿Lo entendemos? Porque la industria está metiendo los juegos ahí. Las desarrolladoras meten los juegos ahí. Los desarrolladores indies meten los juegos ahí. Sí, evidentemente porque Xbox le paga. ¿De acuerdo? Y Microsoft le da el dinero a Xbox para que lo pague. Pero los meten. Si fuera tan malo, pues ellos dirían no, no lo meto. ¿Vale? Ahora bien, de toda esta discusión lo que hay que entender es la parte final de Xbox o de Microsoft. ¿Por qué? Porque técnicamente aquí hay una particularidad que hay que reflexionar claramente. ¿Vale? Y esto es lo que os tenéis que grabar a fuego. Ninguna empresa hace un negocio por amor al arte. Todas las empresas hacen algo para ganar dinero. ¿Vale? Es que es así. Y Microsoft es el ejemplo máximo. Cualquier cosa que ha hecho Microsoft a lo largo de su historia es para ganar pasta. No para palmar pasta. Esto creo que todo el mundo lo entiende. Y claro, cuando tú te paras a ver que los desarrolladores pequeños le dan la gracia a Xbox porque les pagan el desarrollo de los juegos con todos los costes de desarrollo y algo más el día uno. ¿Ves que le tiran el salvavidas a Square Enix pagando una pasta para que estén esos juegos? ¿Ves que Xbox hace el esfuerzo de meter los juegos día uno que ahora están retrasados el Redfall y el Starfield pero el año que viene llegarán. Pero hemos podido ver el Forza Horizon el Flight Simulator y el tema de Halo la campaña. ¿Vale? Y todo lo que llegue a futuro está prometido que se va a meter ahí lo de Bethesda y cuando haya la compra de Activision Blizzard también. ¿Vale? Y vemos que tenemos el EA Play dentro de esa plataforma para poder jugar a los juegos de EA Play y vemos que hay acuerdos con terceros para meter juegos día uno como hemos visto el Windjammers hemos visto el Tunic hemos visto el Trek to Yomi hemos visto el Battletoach y vamos a ver infinidad de juegos como vimos también en el día de ayer. Entonces esta conversación es para Microsoft siendo parte de la industria ¿esto es rentable? esta es la cuestión porque si tú estás apadrinando los proyectos de los indies estás poniendo pasta para traer los triple A estás sacrificando tus entre comillas exclusivos metiéndolos dentro del servicio y por el momento el servicio todavía no ha dado ni cifras de venta ni cifras de usuarios registrados desde el punto de vista a día de hoy la última cifra fueron los 25 millones ¿de acuerdo? y ya estamos discutiendo si la gente se va a dar de baja o no se va a dar de baja por los últimos retrasos una cosa que como dije en el vídeo de ayer tampoco creo que sea así pero sabemos que hay 25 millones de suscriptores un número de suscriptores el cual a ojos de todo el mundo viendo todos los gastos de los de todos los juegos que han metido más todas estas declaraciones hacen muy muy poco creíble que el servicio sea rentable rentable desde el punto de vista de Microsoft porque desde el punto de vista de los desarrolladores desde el punto de vista del usuario lo es ahora la discusión del principio de Ed Frye diciendo que este modelo podría ser negativo como lo fue Spotify para el tema de la música es algo que es una opinión la cual yo estoy muy en contra porque lo que hizo Spotify o hicieron otras plataformas las cuales pusieron el modelo de suscripción de la música es cambiar el modo en el que mercado consumía música no es que la música se fuera al garete sino que se cambió las normas o las reglas a la hora de consumir esa música y creo que el consumir música no es equiparable a jugar videojuegos o ver películas en Netflix o leer libros en Amazon por lo que os he explicado a lo largo del vídeo de hoy con lo cual esa comparación con Spotify no es válida sería más válida la comparación con Netflix con Amazon Kindle etcétera etcétera y claro en la comparativa con Amazon Kindle o con el tema de Netflix HBO Disney Plus etcétera etcétera lo que hay que entender es que esos servicios solamente se pueden mantener con millones de millones de millones de millones de suscriptores estamos hablando de Netflix una cifra de 200 millones de suscriptores ¿me entendéis? porque si no los números no salen por ningún lado porque hay que pagar todo ese contenido un contenido el cual a día de hoy está apadrinando Microsoft una Microsoft la cual todavía nos falta entender cuál es el movimiento estratégico empresarial que hay detrás de hacer todo esto dentro de la industria que se sobreentiende que es para intentar ganar la cuota de mercado que ha perdido a lo largo del tiempo y es un movimiento el cual Microsoft dentro de la situación que tenía en el mercado de los videojuegos era el movimiento natural a hacer porque no tenía otro movimiento Microsoft a lo largo del tiempo no consiguió superar a Playstation a lo largo del tiempo Microsoft estaba estancada con Xbox a la hora de vender videojuegos y videoconsolas en los últimos tiempos anterior generación ya supimos que Microsoft estaba deseando que llegara a esta generación porque la anterior ya prácticamente la daban por muerta de hecho te lanzaron la Xbox Series X en este caso la Xbox One X en la anterior generación y la consola All Digital intentaron hacer miles de movimientos para intentar atraer al público la marca y en esta generación han dicho mira ya no es ya ni el tema de las videoconsolas ya es el tema del servicio vamos a crear un servicio el cual a Microsoft como compañía el tema de los servicios le va muy bien porque les hace ganar mucho dinero en busca de mucha gente la cual a través no solo del mundo de los videojuegos en videoconsolas sino también a través del mundo de los videojuegos en PC acordaros el tema del PC es muy importante para Xbox Game Pass para llegar a cuanta más gente mejor porque hay más usuarios de PC que no de videoconsolas de Xbox en el mundo que esto a mucha gente se le escapa la gente habla de Xbox Game Pass y piensa directamente en las videoconsolas cuando lo gordo en cuanto cliente potencial está en el tema del PC porque hay muchos más clientes potenciales técnicamente con eso más lo del tema de la nube de xCloud y el tema de jugar en dispositivos como móviles principalmente hará que esas personas lleguen al servicio y Xbox con Microsoft detrás vea con el tiempo crecer su número de usuarios en el Xbox Game Pass pero que el Xbox Game Pass crezca no quiere decir que Playstation desaparezca Nintendo desaparezca ni que toda la industria gire alrededor del Xbox Game Pass porque técnicamente la industria va a girar en torno a los juegos como servicio más que para el tema de los servicios como Xbox Game Pass y esto no lo digo yo esto lo han dicho infinidad de personas dentro del mercado las cuales incluso siendo de la propia Xbox y de la propia Microsoft ok han comunicado lo voy a poner por aquí porque dentro de la noticia debe estar y como podéis ver aquí tanto Microsoft como Playstation han dicho que no creen que las suscripciones alguna vez sean el modelo dominante en los videojuegos vale esto como podéis ver aquí tanto Xbox como Microsoft con lo cual tampoco hay que preocuparse tanto yo creo que Xbox Game Pass es un servicio el cual dentro de lo que es el mercado tiene su hueco tiene su público como ahí lo demuestran 25 millones de personas que lo pagan entre los cuales yo me incluyo que el crecimiento del servicio ya veremos como será a lo largo del tiempo que evidentemente cuanto más contenido meta más crecerá pero que no es tan desastroso para la economía del mercado de los videojuegos como este señor dice porque técnicamente todo apunta a que los juegos como servicios serán lo que dominarán el mundo de los videojuegos en unos años y que el tema de las suscripciones serán complementos dentro de lo que es en el negocio para todo aquel que lo quiera pagar cuando se compre una nueva videoconsola o cuando quieras tener más catálogo a la hora de jugar y esto lo digo desde el punto de vista de que por mucho que el Xbox Game Pass le asuste a este señor según él dice lo que hemos visto al día de hoy con el Xbox Game Pass es muchos juegos los cuales son indies muchos juegos que son first party de Xbox que llegaron como el Forza Horizon el tema de la campaña del ALO el Flight Simulator más los del PC ¿de acuerdo? y luego tenemos algunos exclusivos triple A que han metido ahí y luego ya juegos antiguos que ya se han podido jugar que han llegado a la plataforma pero no hemos visto el Assassin's Creed Valhalla de salida no hemos visto o no veremos el Grand Theft Auto 6 cuando salga no veremos el FIFA 23 cuando salga de salida no veremos juegos los cuales ponedme vosotros en la caja de comentarios ¿qué juegos esperáis? que seguro que no saldrán en el Xbox Game Pass porque en el Xbox Game Pass llegarán los exclusivos de Xbox día uno más algunos acuerdos que puedan tener pero eso no quiere decir que todo el sector del mundo de los videojuegos esté dentro del Xbox Game Pass porque no es así entonces claro hay que intentar desdramatizar todo esto a mí el Xbox Game Pass la única pregunta que me me corroe la mente es ¿cómo Xbox va a hacer esto rentable siendo tan generosa? desde el punto de vista de pagar tanta pasta a los desarrolladores hacer todo esto que hemos visto pagar los exclusivos en Xbox etcétera etcétera y que el negocio le sea rentable y a futuro ver cómo evoluciona que evidentemente la respuesta corta es consiguiendo muchos millones de suscriptores pero por el momento que tiene 25 y le cuesta crecer porque lo que hemos visto es que entre comillas le cuesta crecer no es algo meteórico el crecimiento de Xbox Game Pass evidentemente deja algunas dudas pero eso es un problema de Microsoft un problema tuyo mío o de la industria es un problema de Microsoft el cual ha hecho una apuesta la cual ya veremos cómo le sale porque técnicamente no va a ser el tema de Xbox Game Pass lo que cambie todo el mundo de los videojuegos desde el punto de vista de oye solo vas a jugar a lo que hay en el Xbox Game Pass porque como os digo Xbox Game Pass para mí como lo tengo entendido y como lo he visto hasta el día de hoy es un servicio complementario que te permite jugar a ciertos juegos y luego ya los juegos triple A que a lo mejor no llegan a este servicio te los vas a tener que comprar aparte porque las compañías esos o bien porque Xbox no les paga suficiente o bien porque no están interesadas no los meten en este servicio ¿ok? bueno hasta aquí el video de hoy por aquí te dejo un video anterior por si te lo has perdido y por aquí el botón de suscribirte a todos mis canales y como siempre os recuerdo separaros de esta locura de Youtube que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!